Muy buenos días amigos, espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a este vídeo. Hoy es viernes fin de semana y espero que ustedes la pasen muy bien, que se encuentren bien y que el Altísimo los bendiga y me bendiga siempre. Estamos a pocos días de las votaciones y a horas nomás del cierre de campaña electoral de esta segunda vuelta. Usted amigo, ya reflexionó su voto, sabe por quién va a votar, por Lisa o por Novoa. Le voy a pedir que escriba su opción en la caja de comentarios y también el por qué de su elección. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Por qué usted escoge a un candidato o al otro? Y sobre todo, ¿cuál es el plan de gobierno o el ofrecimiento que más le ha llamado la atención de parte de alguno de los candidatos? El día de hoy, Lisa González tuvo una entrevista interesante en donde estuvo también Loro Homero. Hay una cosa muy interesante de analizar. ¿Qué piensa Luisa González del empate técnico y la tendencia actual de esta segunda vuelta? Todos esos detalles los vamos a conocer a continuación, así que quédese hasta el final de este vídeo. Y para que este vídeo llegue a más personas, recuerde comentar, dejar su me gusta y sobre todo compartirlo en sus redes sociales, Whatsapp, etc. Escuchemos a Luisa González. ¿Puedes preguntarles, Luisa? Se te nota, se te nota. Yo estoy encantada. La verdad, no, de verdad que el apoyo a todos nuestros artistas, ¿no? A nuestra gente, a la música nacional, el rescatar el valor. Yo voy a contar una historia. En Manaví se escucha mucho esto, ¿no? Entonces, alguna vez estaba yo ahí con unas amigas de Manaví, estábamos haciendo un coro, una coreografía de una canción, todo chicherísimo. Me dicen, uy no, qué chula. A veces, a veces se estigmatiza la música popular. Así es, y no es lo correcto, ¿no? Son nuestros gustos, es nuestra cultura, es nuestra música. Yo la resalto y siempre lo he dicho, me encanta Tierra Canela, me encanta esta música, la bailo en todo sitio y defiendo a todos nuestros artistas que deben recibir más apoyo todavía, ¿no? Ya que has tocado ese tema, yo sí quisiera preguntar, ¿cuál es un plan para los artistas? Porque la verdad es que pandemia, olvidados, la gente que hace cultura, la gente que hace música, arte en general, estamos olvidados. Pues pandemia, lo mismo. Igualito. Liz, Liz es mi cantante de compañera, de pilas. De pilas. A la que fácilmente se la llama Liz, un bailecito. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas desde la educación, ¿no? Bueno, desde la política pública, el Ministerio de Cultura, que debe ser fortalecido con el presupuesto. Lo siguiente, en el tema educativo ya, la Universidad de las Artes, que es para que se formen justamente en temas de arte, de cultura, música. Allí vamos a devolverle el presupuesto, que les quitaron cinco millones de dólares de presupuesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adquirir los instrumentos, porque hay mucha gente nuestra que tiene arte, que lo llevan en la sangre, pero los instrumentos son muy caros, ¿no? Entonces, los vamos a comprar desde la misma universidad y entregarle en préstamo los instrumentos a los jóvenes, a las chicas, chicos que quieran ir a estudiar arte, música, y que ellos los puedan usar hasta que ellos puedan comprarse los suyos, pero que mientras estudian puedan usarlos en préstamo. Los instrumentos son bastante caros. Lo siguiente, Loja, que es... La capital musical. Una, no. Pero ahí están dándose con Cotacachi, ¿no? O sea, dice Cotacachi, Loja, entre las dos provincias de Imbabura y Loja. Vamos a fortalecer el Festival de Loja, hacer un clúster de cultura allí, los conservatorios, teatro, que vuelva a ser ese festival a nivel mundial, ¿no? De las artes vivas de Loja, y que Loja sea conocida como la capital cultural de Latinoamérica. ¿Por qué no del mundo, no? Tenía ese festival, ¿no? Tenía ese festival, le redujeron el presupuesto en más del 80%, entonces no se puede garantizar la calidad del festival. Lo siguiente... Y el arte y la música, Luisa, dinamiza la economía. No solo dinamiza la economía, también nos eleva el estado de ánimo, la alegría. Miren, ustedes vienen, cantan. Uno se queda emocionado, con el ánimo arriba, ¿verdad? Con alegría. Y hay que recuperar los espacios públicos para el teatro. El teatro en la calle, el teatro en los... Que no solamente sea un agosto Mente de las Artes, creo que ahora tiene otro nombre. Pero que no solamente sea un mes, sino varios meses, todo el año, donde hayan espacios públicos que los podamos dedicar al arte y a la cultura. Y eso viene por seguridad, primero, a ser de los espacios públicos sitios seguros, tomados por los ciudadanos, por el teatro, por el arte, por la cultura, con el apoyo desde el gobierno, ¿no? Eso en cada rincón de la patria. Nuestros artistas, primero, los impuestos que les querían cobrar a los espacios públicos... Están cobrando los impuestos, claro, para ir a un espectáculo, para ir al fútbol y eso. Está ahí, ya, encareciendo más la accesibilidad a los escenarios. Así es. Estamos con Luisa González, invitada acá, ya en la recta final de la campaña, una campaña que ha sido bastante dura, difícil. Y, bueno, desearte la mejor de las suertes, estimada Luisa. Una canción más. Ya me están votando. No, 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 como así. Una canción más, ¿no es cierto? El arte, el deporte, la cultura son fundamentales también por la identidad que te genera, ¿no? Ese sentimiento de identidad, perdón que me siga extendiendo, ese sentimiento de identidad, de mantener tus tradiciones, de sentirte orgulloso de lo tuyo, es muy importante fortalecerlo. Y el deporte también. Nada más eso. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, una canción. A ver, ¿cuál otra canción? Y le han puesto a bailar a Luisa con el Mijín. Sí. Bailan muy bien. Gracias. Qué honor. Felicitaciones. Mijín Primer Dama. ¡Mami! ¡Yupé! Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí con el Entrepanas, hoy con la invitada Luisa González. De aquí te vas a diferentes lugares a seguir recorriendo el país. Aquí tengo una actividad académica, tengo la reunión en la Universidad Internacional con los jóvenes para exponer el plan de gobierno, bueno, responder las preguntas de ellos, ¿no? ¿Qué los jóvenes, qué es lo que más te han dicho a lo largo de esta campaña? ¿Qué es lo que más sienten y necesitan? Primero que no les mientan, que les digan la verdad, que no les ofrecen algo que no les van a cumplir, y eso creo que es fundamental. Mire, por ofrecer, les han ofrecido de todo a nuestros jóvenes, por ganar una elección, y hay que ser serios. Nuestras propuestas son analizadas, son serias, son con un esquema de trabajo, con presupuesto, con una metodología, cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, con quiénes. Y por citar un ejemplo, les dijeron a ellos que todos van a tener libre ingreso a la universidad, que 200.000 jóvenes que se han quedado afuera van a poder ingresar a la universidad. Pues yo pregunté en el debate eso, ¿cómo lo van a hacer? Porque con todo mi análisis, con aumentando cupos, presupuesto, llego a cerca de 90.000 estudiantes que podrían ingresar en este año y medio, adicionales a los que ya ingresan. ¿Cómo van a lograr 200.000? Entonces, el otro candidato no me pudo responder cómo lo va a lograr. Y eso es parte del discurso en donde tú, por ganarte un voto, ofreces, ofreces y ofreces, y la gente muchas veces cree, ¿no? Como le creyeron a las o los jóvenes cuando les dijo que les iba a quitar el examen de CN7 y lo único que hizo fue crearles un problema más grande. Hay que ser serios, hay que ser responsables y hay que valorar también al pueblo ecuatoriano, no tratarles como si fueran, perdón la palabra, tontos. Ofrecer cualquier cosa que no se puede cumplir por ganar una elección no es correcto. Es burlarse del pueblo ecuatoriano y nosotros necesitamos devolver la confianza al pueblo ecuatoriano en sus líderes. Así que entre las cosas que más me preguntan los jóvenes es el acceso a la universidad y el primer empleo, ¿no? Entonces tenemos ambos programas en el acceso a la universidad. Tenemos una estimación de aumentar 90.000 cupos trabajando con las universidades. Por citar un ejemplo, me reuní con el rector de la Universidad de Guayaquil y él me indica que podríamos, por ejemplo, en esa universidad, si le asignamos el presupuesto, si le aumentamos el presupuesto, ellos pueden abrir, la Universidad de Santa Elena también tienen posibilidad de aumentar los cupos incluso virtuales, ¿no? Algo que nos dejó la pandemia es ese trabajo educativo mixto, que puede ser presencial, que puede ser solo virtual, que puede ser mixto. Y eso lo vamos a hacer con los centros educativos públicos a nivel nacional para poder dar acogida a nuestros jóvenes y también institutos técnicos y tecnológicos, ¿no? Ahora que mencionas el primer empleo, Luisa, hay mucha gente ahora profesionales, en este momento ya profesionales, que accedieron a un crédito becario y que no lo pueden pagar. En este momento no lo pueden pagar porque no encuentran empleo. Precisamente, ¿qué hacer con esos créditos estudiantiles? Yo hice mis dos maestrías con esos créditos, ¿no? Por eso defiendo la educación pública, el acceso a los créditos y a las becas. Mira, lo que era el IES lo han destrozado totalmente, se llama hoy día Instituto de Talento Humano o algo así. Lo vamos a devolver como era antes del IES, ese IES que te daba los créditos, que si tú tenías un excelente desempeño académico, podías pasar a beca y ya no pagar como crédito, sino asignarte la beca que el Estado te cubra por tu excelencia académica. Para quienes tienen esa deuda, esa deuda fue comprada a la cartera por el... entregada a la cartera, ¿no? Al Banco del Pacífico. Voy dentro del proyecto económico urgente que envíe en los primeros días de mi gobierno, voy a enviar también una reforma legal para poder condonar esa deuda que tienen los jóvenes que vienen con los créditos educativos. Los intereses los vamos a condonar, a refinanciar el capital para que ellos puedan volver a cero, volver a cero y empezar a pagar esto y que puedan ingresar a las instituciones públicas, por ejemplo, al empleo. Ahorita tienen impedimento de trabajo, tienen que pagar una deuda, tienen impedimento de trabajo porque tienen la deuda y no pueden ingresar al sector público, por ejemplo. No pueden viajar, no pueden salir del país, no pueden manejar sus cuentas. Entonces encuentran bloqueo por todo lado. Aquí vamos a ayudarles a los hombres, mujeres, jóvenes que tienen esas deudas de créditos educativos. Muy bien, estamos con Luisa González, candidata a la presidencia de la República y que ha sido también muy agradable tener a las chicas de Tierra de Canela. Un coincidencial que puedas disfrutar también de la música que te gusta, Luisa. Qué barato, estoy emocionada. Tenía que haber sido candidata para poder cumplir mis sueños. El mensaje final para la gente. Hoy mismo nos están escuchando niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, adultos. Están escuchándonos en Quito, en diferentes partes del país. Los hermanos migrantes a través de ahora de la tecnología nos están escuchando. Y seguramente es nuestra responsabilidad como medios dar a conocer también las palabras de sus candidatos para que libre y democráticamente puedan pronunciarse en las urnas. Tus palabras finales, ¿por qué tienen que votar por Luisa González? Oigan, para los que no están aquí en el set. Normalmente los fotógrafos me hacen fotos a mí. Hoy día seguramente no van a ver ni una foto mía. Todos están haciéndole fotos a Tierra de Canela. Es que son chicos, están todos pero alucinados. Ustedes les vieron las caras, estuvieran aquí. Bueno, un abrazo a toda nuestra linda gente que ha estado escuchándonos. A nuestros compañeros del sector de la transportación, taxistas, los señores de los buses. A ver, ahí mi mensaje. El transporte seguro, los botones de auxilio, conectadas esas cámaras con el ECO 911, que vaya la policía a ayudarlos. Las carreteras en buen estado. También para los choferes, seguridad social. Vamos a hacer una mesa de trabajo para ver cómo ya implementamos la seguridad social para los conductores. Fundamental. Ellos tienen una vida productiva corta, en realidad, y necesitan asegurar su futuro, ¿no? Y su presente también con una atención médica digna. Así que a ustedes, nuestro trabajo también será con ustedes en la mesa de trabajo para ver sus necesidades. A los jóvenes, a no desmayar, ¿no? Vamos a crear las condiciones dignas para que no migren, para que no se vayan del país, para que tengan acceso a educación pública de calidad, gratuita, el programa Mi Primer Empleo, que está proyectado para cerca de 50 mil jóvenes en este año y medio, donde junto con la empresa privada podrán acceder a un trabajo por medio tiempo con seguridad social, con todos sus derechos, ¿no? Y el Estado va a pagar la mitad de eso. Vamos a invertir 67.5 millones en ello. A las madres, garantizar el futuro de nuestros hijos, el presente y el futuro, ¿no? La salud pública de calidad y gratuita, que no se nos muera un ser amado en nuestros brazos, porque no tenemos para una receta. Voy a fortalecer el sistema de salud pública. Yo soy usuaria del sistema de salud pública. Yo voy a los hospitales públicos, ¿no? No tengo seguro privado, así que esta también es una prioridad que me incluye como ciudadana. Y la seguridad, ¿no? Saber que salimos y que regresamos a nuestras casas sanos y salvos. Vamos a construir un país de esperanza, de dignidad para todos los ecuatorianos, para 18 millones de ecuatorianos. O sea, dejar el odio, las diferencias, las rencillas de lado. Necesitamos unidad. Necesitamos superar los malos momentos y a trabajar en conjunto. Aquí solamente vamos a poder levantar al Ecuador si nos ponemos una sola bandera, el amarillo, azul y rojo. Esta es una patria hermosa. Ecuador es una tierra de gente buena, de gente digna, de gente trabajadora, honorable, honesta. Así que la vamos a construir juntos. Un abrazo. Vamos con fe, con esperanza. Este 15 de octubre vamos a ganar. Gana la patria con Luisa González y la presidencia. Gracias a Luisa González. Me quedo con el llamado a la unidad. Me sumo a ese llamado de la unidad. A ver al enemigo común como el hambre, la violencia, la inseguridad y que ha hecho este llamado, Luisa, a unirnos como ecuatorianos para salir adelante. La mejor de las suertes, Luisa. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, compañeros. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Amigos, eso fue todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Los espero más tarde. Saludos.